Subimos las escaleras, recogemos esto, nos vamos. Desde este árbol lejano podemos hacer lo que necesitamos hacer. Uno, uno, dos, tres. El prisionero está libre, bien. A ver qué nos dicen los del pueblo. Por favor. ¡No! Aquí. No hay nada que hacer. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Espera. Me estás tomando el pelo. Acabo de llegar de ahí. Ahora sí, hora de continuar con la misión. Acabo de llegar y aquí solo habían tres personas. Y me voy y aquí solo hay... ¡Ostras! Dime que aquí acaba la misión. Sí, gracias. ¡Gracias!